Yo me quedo en casa por la cuarentena, no podemos vernos y eso es una pena Pero es solo un tiempo que pronto pasará y las emociones al trote saldrán Ando todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano No me obsesiono pero tengo cuidado, porque este virus es malo y traidor ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Juntos para siempre, de nuevo una vez más Juntos para siempre Aplausos a los doctores y a las enfermeras, somos otros héroes de esta pelea Dan su vida por tu seguridad y si le hacemos caso vamos todos a ganar Y nos saltamos juntos y frutos algunos Juntos que era de viola, que esto no es un juego Pero te la canto, que es una gran verdad Lo único que cura es la solidaridad Cuando será el día en que nos volvamos a abrazar Cuando será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar Juntos para siempre De nuevo una vez más Juntos para siempre Juntos para siempre Saludarnos, preguntarnos cómo están El árbol de enfrente está muy divertido Hado sorprendido por tantos pajaritos Debemos cuidar nuestra casa un poco más Me despierto ante la vida Como el niño que camina Voy haciendo fuerte el corazón En cada intento Se levantan las banderas Algo nuevo no se espera Quedan tantas cosas bellas que alcanzar No te me caigas hoy Cógeme fuerte y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace dolor Ese grito de amor, ese grito de paz Ese canto a la vida Porque sueño está en mis manos Si tú quieres lo salvamos Y que nadie nos empañe la razón Y que nadie nos empañe la razón Yo soy del mar Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Soy sin más Ese grito que viaja en el aire y te hace dolor Ese grito de amor, ese grito de paz Ese grito de amor, ese grito de amor, ese grito de amor Ese grito de amor, 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 ese grito de